Quinto round Me imagino que a ti te gusta chiquito Bueno No, recuerda que las claves son mis piernas, mis movimientos O el chiquito no me ayuda, necesito uno 24 por 24 Para usar todo el ring y mi habilidad de posística Peleas pequeñas de lo que estamos hablando Buen combate Tenía mucho que ver con los ángulos, no Iván Tanto movimiento en el ring El mío es más a los lados, sí creo Pero bueno, tú podías resolver en ring grande y chiquito Con ese baile que hacías en las piernas Pero cogía un poquito más de castigo Y cuando se acababa la pelea Sentía el castigo más que cuando trabajaba en ring grande Ahí estamos viendo como Sánchez está buscando Tratando de sobrevivir O tratando de cambiar la pelea Contra el chinito Valejó Pero no hay fuerza allá Se está colocando Qué buena mano Y está Nueva el intercambio Ay, tremenda izquierda Otra izquierda hacia Maro Cross de derecha Cross de izquierda ¿Qué pasó? Excelente Aquí otra vez Aquí otra vez Genial Es que parece que le queda grande Lo que decía Iván Sí Domina el combate Y mire cómo lo coloca Parecería que no está moldado a su boca Porque no se sale así de fácil el bucal Cuando está hecho a tu medida Muy bien Así es Excelente Chinito Ha sirvido una buena mano derecha El Puma Sánchez ahí Aterrizando muy bien esa mano Buena guardia Ha habido mucha actividad Round a round Round anterior Sí Y el round anterior Creo que Puma mejoró En el volumen de golpeo Buen round Pero no fue preciso Lo mismo le está pasando aquí Excelente Es quien da paso al frente Quien está estirando las manos Pero el golpeo efectivo Gancho de izquierda Es el del chinito Maro Gancho de derecha Pasa bien a esa derecha ahí Uh, le dolió esa mano Lo domina Otra vez Y en la derecha El chinito Eso Usted está viendo Un buen combate Un buen round Me gusta la actividad Del chinito Me gusta Su capacidad De acertar golpes Round a round Wow Excelente Muy buen hopper De derecha De Sánchez Buena pelea señores Sexto round Comenzó Un buen cross Buena peca Por el mismo lado El Puma Está tirando Un poco más Le falta efectividad Sus golpes No van impresos Con la potencia Con los que sí Conecta El chinito Maro Buen combate Que por momentos Parece Que está apostando Que un golpe Ya le dé El knockout Y en la esquina Le están quitando Esa presión Diciendo Boxéalo Emete combinaciones Y no te apresures Va ganando Los rounds Así Muy bueno Ahí está el chinito Uy que bonito Sale de las cuerdas Muy bueno No percote derecha De parte del Puma La combinación De manos No deja de tirar golpes El chinito Falla a la derecha Parejo Se mueve más Gastera aquí Amaro Que buena mano Sale del atolladero Ahí Cross de derecha Cross de izquierda Sí pero Excelente Pero lo poco que vi En este asalto Que estoy viendo Veo la habilidad Que tiene el chinito Para sí vocear Sí tirar Sí moverse Y sí hacer unos asaltos Sin tener que coger Muchos castigos Por eso es que la esquina Lo manda a vocear Porque saben que tiene La habilidad para hacerlo Pero veo que le está gustando Ir cuerpo a cuerpo Dándolo Lo que el público pide Y por eso Se ha mantenido Un ritmo de pelea De Tommy David Pero veo que tiene La habilidad para hacer El chinito Mariale Está muy mal O sea Le está estorbando Incluso No no Si no es Le está estorbando El bucal Como dice Iván Una guardia Parece que Tiene que estarlo Sujetando Eso te puede sacar De concentración Está muy grande Hace que tenga La boca abierta O sea Hay unos bucales Que se cortan Miradas de hasta 200 kilos Que son delgadísimos O sea Que parece como si fuera Un paladar Incluso tomas agua Con él No te lo tienes que quitar Al llegar a la esquina Ese es en mi caso El que yo tengo Entonces pues El chinito Tiene que hacer Su chamba Ahora llegando Al gimnasio Y cambiar ese protector Como el que usa Stephen Curry Ahí está El chinito Está viendo Un buen combate Un buen round Porque en el baloncesto Igual hay un Un tema con los bucales Lo usan los jugadores Muy bien Codazo Parque cosa Excelente Lo usan para protegerse Codazo Hombro La partida de boca 1-2 Abajo Séptimo round El aire natural Todavía está parcialmente soleado Vámonos entonces Un buen cross Buena peca Séptimo asalto del combate Un buen boleado Como estuvo la marica Piezan nueve Para Amaro Más de lo mismo Ahora me gusta Que salió A boxear a distancia Y vean Que también lo hace bien El chinito Conocando Tres Cuatro golpes Pero como dice Iván Luego le gusta Ir al cuerpo a cuerpo A veces uno se deja Llevar por la adrenalina Y se emociona Y le gusta el golpe Por golpe Muy bueno Combinación de manos De parte de Sánchez Muy bueno Tira muchos golpes Pero muchos son Desordenados De parte de Sánchez Iván que no llegan Que no llegan Estrictamente a la humanidad De Amaro No, no, no llegan Pero está tirando Para sorprender Para llenarlo A los fanáticos O a los jueces Por si acaso Hay una dudosa Decisión Yo creo que Él está tratando Buscar la manera De cómo darle Un solo golpe Pero Chinito se está moviendo Está esquivando Pero mi consejo No veo que va a noquearlo En estos momentos Al Puma Yo creo que Ya en el último asalto Deben de mandarlo A trabarlo un poco Más de afuera Ganarse la pelea cómoda Y no arriesgue Ase con un cabezazo Una cortadura O un knockdown A última hora Ganando una pelea Tan cómoda Como lo está haciendo ahora Exactamente Claro Algunos referis Todavía siguen usando Mascarilla Excelente Sabes que Le vi que a veces También Con los golpes Pasa que El sudor te llega Y si estás dando Una instrucción Y el sudor te cae En la boca Y lo que ha pasado Comentando Imagínate Entonces Pues igual El referee Quiere evitar Esa situación Buen round Un poco incómodo Pero también me da Sí Pero me da De cuenta Le vi que Mientras estuvimos Con la boquilla Menos veces Algunos se enfermó Bastante duramos Sin ningún ato Yo creo que La mascarilla Un momento dio Un fruto En otras cosas La domina Pero yo nunca Eso Uy que bonito Pero y para atrás Se está viendo Un buen combate Tremendo Está lastimado Un buen round Está sentido Está sentido Está sentido Lo paro en seco Está de nuevo Muy bien Tengo una historia Esto del Excelente Del tema Covid con Chava Pero de película Allá en la Ciudad de México Aquí estamos Señoras y señores La mano derecha Del chinito Octavo round Vamos al octavo Y un último asalto De este combate Junto a Mariela Espinosa Miembro del Salón de la Fama Un buen cross 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 Eso es para que le quiten ya un punto Otra vez el Bucal Un buen combate Ya le va a quitar el punto Ahí está Vea un punto Es que Le va a quitar el punto Y ese round ya está perdido Si no da un knockdown Ah, es chinito Hay que recomendarle Quien le va a quitar Porque no puedes estar saliendo con algo Que no te quede bien Muy bueno Eso fue que llegó Y cuando fue a chequear Se le quedó Eso tuvo que hacer eso Se le quedó Y a última hora Para no perder la pelea Sí Me pasó a mí con un peleador A última hora Peleamos con la boquilla Parejo Sí Y fue su primera derrota Parejo A mí me pasó Que se me olvidó Pero en un Qué bueno mano Y me prestaron una Que la acababan de usar Así No sabes Ni siquiera comprado Prestada de alguien más Y yo creo que no Me voy a vomitar Afortunadamente Alcanzaron a llevarme Mi bucal Antes de subirme A 20 segundos De subirme No sé si no Señoras y señores Domino Tomás Y Las historias de Mariale Van Disponibles En Star Plus Aquí está Claro En vivo y directo Señoras y señores Muy bien Excelente La presión Sánchez No es suficiente Sin embargo Bien la izquierda Ahora del Chinito Amaro Otra derecha Más con contundencia Uy Llegó mi topper Buena guardia Al más alto voltaje Este asalto Octavo Raúl a la izquierda De nuevo Buen round Cerrando fuerte Sánchez Excelente Uppercut Gancho de izquierda Gancho de derecha Romina Pues para él Es puesta arriba Ya que le quita un punto La domina ¿Lisó? Otra vez Izquierda La ha entrado Toda la noche A Sánchez No ha podido quitarse Esa mano Un buen round Uppercut Intercambio Va al frente Sánchez Muy bien El campo Trabaja bien En la corta distancia Pero me gusta más En la larga Excelente Es mejor Cuando logra estirar Sus brazos Se mantiene fuera De peligro Cierto ¿Verdad Iván? Si Buenas combinaciones Buena distancia Y menos castigo Está recibiendo Otra vez Va hacia atrás Chinito Conecta el intercambio Cuerna No, se subió la chica y le dice No, 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 bájese Aquí ya se acabó eso No puede ser que vaya de asalto esta pelea Ahí está José el Chinito Amaro De Mazatlán, Sinaloa, señores